No debo por el aire, no debo por el monte caminar Hay que nacer en el agua, hay que nacer en el Espíritu de Dios Hay que nacer en el agua, en el Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor Hay que nacer en el agua, en el Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor